Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar platicando de los años maravillosos, de esa gran serie de los noventas que hablaba de la historia de Kevin Arnold allá por finales de los sesentas y principios de los setentas y para ello me va a estar acompañando Priscila y Benjamín. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto que estén aquí platicando de esta serie tan bonita. Yo soy Miguel Ángel Hernández y pues eso, vamos a estar platicando de esta serie que se lanzó allá en Estados Unidos, de hecho en ABC, a finales de los ochentas y principios de los noventas. Ahorita vamos a platicarles cada quien nuestra experiencia viendo esa serie y me gustaría empezar contigo Priscila que nos contaras en esa época de los noventas cuando te tocó ver la serie, dónde te tocó verla, qué estabas haciendo tú, por qué te gustaba, tú cuentas. Mira, déjame te cuento que cuando Benjamín me comentó del podcast, inmediatamente se me vino una nostalgia, como no te imaginas, porque me remontaron inmediatamente a mi niñez. Esta serie yo la vi en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la calle Yera, en la colonia Mitras Norte, y recuerdo mucho que nos juntábamos una vez por semana a ver esta serie, los vecinos de la cuadra, y no nos lo podíamos perder. Algunas de las noches mi mamá nos preparaba unos deliciosos taquitos de harina hechos a mano, y la disfrutábamos mucho viéndola en compañía de mis amigos y mis amigas, ¿no? En ese tiempo yo estaba en la primaria, tenía alrededor de unos 10 años, entonces pues fue muy agradable, y ahora que supe de este podcast de los años maravillosos, pues te digo, me remontó a aquellos años, ¿verdad? de mi niñez, y bueno, no pude evitar sentir un poco de nostalgia al recordar la serie. Sí, claro, era muy bonita, muy familiar. Y tú, Benjamín, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo la viste tú? Oye, Mike, esto me da un poquillo de vergüenza, porque quiero aclararte que soy ligeramente más grande que mi esposa Priscila, pero cualquier cosa, nada más casi 11 años, entonces ella dice que llegaba, estaba en la primaria, pues yo, yo creo que yo llegaba de la facultad, o eran los primeros semestres de la facultad, o algo así, este, o los últimos, no, sí, era de la facultad, sí, este, este dato no lo tengo muy claro, Mike, no recuerdo si, si la serie salía los lunes o los jueves, pero yo llegaba en la noche y ya, o sea, yo cancelaba todos mis, mis, este, compromisos, después de la, de la escuela, porque iba en la noche en la escuela, y este, y de derechito lo más pronto posible llegar a ver, este, los años maravillosos, igual, verdad, la veía ahí con mi familia, de hecho era una serie que veíamos todos, o sea, mi abuelita, mi mamá, mis, mis dos hermanos, y yo, verdad, ahí estábamos, y cuando caían los primos, pues todos juntos no nos podíamos perder el episodio de ese, de esa semana. Ah, también la veías así entre familia. Sí, sí, sí. Órale, qué padre. Pues les cuento yo que a mí fue, fue algo muy raro porque justo me tocó estar de la misma edad que Kevin Arnold, entonces yo fui creciendo como iba creciendo Kevin, o sea, él, a la edad que él iba a la escuela, a esa misma edad iba yo, y conforme pasaban los capítulos que iba creciendo, me tocó igualito, ¿no? Éramos, yo creo que somos contemporáneos, y este, y lo raro era que, pues, por ejemplo, había, había capítulos en, en los que, pues, se peleaba con una novia, y yo me peleaba con una novia, y luego llegaba a la casa y veía en la tele lo que yo había vivido, y decía, ay, lo estoy viviendo dos veces. Y luego mis papás eran muy como los papás de Kevin Arnold, ¿no? Mi mamá es así, se parece mucho, tiene cierto parecido con Allie Mills, que era la actriz, así rubia, y mi papá, pues, se parece también a, a Dan, Dan Loria, que es el papá de Kevin Arnold, también este, él estuvo en el ejército, entonces era muy, muy férreo, ¿no? Con ese carácter muy duro, y no sé, era, era como demasiado parecida a mi vida, y era lo que me gustaba, ¿no? Que muchas de las experiencias que, que uno va teniendo de niño y de adolescente, estaban reflejadas en la serie. Aquí a mí me tocó verla, yo la veía solito, ¿no? No me sé si mis papás a veces la veían con nosotros, pero casi siempre estaba, la veía yo solo, la veía con mi hermano. Fue en los noventas, en esa época, en que la pasaban primero en Imevisión, como decías, Benjamín, uno o dos días a la semana, no me acuerdo exactamente el día, pero me parece que después, cuando se transformó Imevisión en TV Azteca, tuvo tanto éxito, que la pasaban luego ya diario, en la tarde, porque era una barrita donde pasaban, este, los años maravillosos, salvados por la campana, y no me acuerdo cuál otro. Sí, así es, duraba treinta minutos. Ándale, ándale. Y, y ya repetían, como que, si, si iban en la segunda o en la tercera temporada, repetían así varias veces los capítulos, hasta que yo creo que les llegaba la cuarta, y entonces ya ponían nuevos. Y pues así, así fue ir viendo la serie, y, y qué, qué bárbaro, yo me acuerdo, les digo, iba, iba, iba en secundaria, cuando Kevin iba en secundaria, entonces me tocó toda la secundaria, y también toda la prepa. No, qué viejos me hicieron sentir, de veras. Ahí estamos, estamos a la mitad. Ahorita que comentas, eh, de, de cómo te identificabas con, con Kevin, y, y esta serie, ¿no? Yo creo que eso hizo que la mayoría de nosotros nos sintiéramos identificados con la serie, y por eso fue un éxito, ¿no? Este, porque yo, yo también supe que estuvo nominada todos los años, eh, en alguna, en alguna categoría, ya sea por mejor guión, por mejor actor, este, por, por diferentes, ¿no? Por diferentes categorías, pero estuvieron nominadas desde 1989 hasta que terminó casi la serie. En el 93. En el 1993, sí. Oye, Mike, perdona que interrumpa, pero te fijas que, que todos lo, lo vimos, por ejemplo, Priscila la veía con sus amigos, yo la veía con mi familia, te digo, mi abuelita, y tú en este caso la veía solo, y las diferencias de edades que hay entre nosotros tres, pero qué tan llegadora no fue la serie que todos nos identificamos, ¿no crees? Pues es que había algo, y, y, y eso, qué bueno que lo dices, Benjamín, porque nos da pauta ya para irnos personaje por personaje. Y justo lo que decía Priscila, de que Fred Savage, el, el protagonista, el niño, pues estamos hablando que empieza muy chavito la serie, muy chico, y, y estamos hablando de que para filmar ese tipo de, de escenas, debe de tener la cámara luego como a, a medio metro de él, y el, y el niño tan natural, o sea, se me hace un actorazo el Fred Savage, ya últimamente ha dejado más la actuación, se ha dedicado más a, a dirigir y a producir, ahorita les vamos a decir al final qué está produciendo, qué está dirigiendo, pero sobre todo se ha dedicado a estar detrás de cámaras, a pesar de que a mí se me hace muy, muy buen actor, ¿no? Sobre todo actor infantil, fue muy bueno, pero la pregunta pues iría ahora para ustedes, ahora vámonos al revés, y te pregunto primero a ti, Benjamín, ¿qué te parecía el trabajo que hacía Fred Savage? ¿Te acuerdas de algún capítulo en específico de Kevin o de algunos que te haya gustado o que recuerdes? Sí, fíjate que, que, este, platicando con Priscila, este, bueno, para mí me encantaba el trabajo, ¿no? Que hacía, porque te digo, aunque yo soy considerablemente más grande que, que Kevin, pues no sé, o sea, me identificaba con él porque era lo que yo viví, algo similar en la secundaria, ¿no? Cuando entras, etcétera, ¿no? El, 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 el miedillo que te da experimentar este, en una nueva escuela, nuevos compañeros, gente que viene de diferentes lugares, ¿no? Y, bueno, eso es en cuanto a, a la actora, a, a, a Fred Savage, o más bien, no me identificaba con Fred, sino con Kevin, ¿verdad? Y de los capítulos que más me, me recuerdo son varios, pero hay uno, eh, creo que es el, el, de la temporada uno, y le preguntaba yo a Priscila, más bien yo le decía a Priscila que yo me acordaba mucho que había un capítulo donde, donde el papá, eh, siempre llegaba enojado del, del trabajo, ¿no? Y, y le toca, este, a un día Kevin acompañar a su papá al trabajo, y este, y ve a Kevin con su, con su trajecito y su corbata y todo, igual, o sea, cargando un maletín, y ahí, y ahí está, ¿no? Entonces, este, por alguna razón no recordaba qué había pasado, Priscila me recordó que, que el jefe de, del, 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 del papá, ¿no? De Jack, este, lo regaña por, por algo que hizo, dejó de hacer. No quiso contestar una llamada, por irse a tomar una taza de café con Kevin, precisamente. Ahí está la aclaración. Entonces, este, eh, lo regaña, ¿no? Y al final, eh, los dos llegan así, desabrochándose la corbata, aventando el maletín. Así cierto. Y molestos, ¿no? Imitando a Kevin, imitando a su papá, pero lo que más me, me llegó fue que, eh, o sea, que finalmente comprende que su papá, pues, sufre muchas cosas también, ¿no? O sea, que, que, que está, eh, cada día ahí luchando por mantener a su familia, ¿no? Y que, que el resto de la familia, nadie sabe lo que vive su papá en el trabajo, ¿no? Este, ese, 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 yo creo que ese es el capítulo que, que, que más, eh, que más me llegó. Sí recuerdo otros, ¿no? Especialmente, este, bueno, el primero de cuando le da el, el primer besito a Winnie y, este, y el último. Pero yo creo que más adelante platicamos del último, supongo, ¿no? Hay una parte muy padre en ese capítulo que mencionas porque, eh, Kevin, pues, quería conocer más acerca de su papá. Este, por una plática que había tenido previa con un amigo de Wayne, el hermano mayor, y entonces, pues, con el afán de conocerlo más, va al trabajo, como tú dices, y todo, pero tenía el señor ciertas, eh, características, ¿verdad? O rasgos que hacían, eh, dejar saber a, a Kevin qué tan enojado estaba. Entonces, por ejemplo, si estaba más o menos enojado, sabía que el papá se iba a un sillón a ver la tele, pero si estaba furioso, el papá salía y veía las estrellas. Ah, tienes razón, tenía un. Sí, 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 un telescopio. Un telescopio, es cierto, es cierto. Y al final de ese capítulo van los dos y están viendo los dos las, las estrellas. Era la forma en que el señor se relajaba, ¿verdad? Y él como se sentía igual de frustrado, este, va con el papá y está muy, este, bonito ese, ese episodio porque el papá lo toca del hombro y, y Kevin, ya ves que en los capítulos de los años maravillosos siempre terminaban con frases, ¿no? Motivacionales. Y en esa, en esa ocasión Kevin termina diciendo, en ese día me di cuenta que ya no le tenía, este, tanto miedo a mi papá porque ya había conocido esa parte, ¿verdad? Que lo llevaba a él sentirse frustrado y enojado. Sí, sí, sí. Gran, gran capítulo porque aparte hay una parte en la, en la parte media cuando Kevin, el, el papá creo que sale porque se le olvida su maletín en el carro y Kevin se empieza a imaginar como si él fuera el jefe y entonces llegan los hermanos y se arrastran en el pisto y le piden cosas. Y hasta suben los pies en el escritorio. Ajá, ajá. Y este, en las primeras temporadas hacían eso, como que de repente metían como pequeñas parodias o sketches. Ajá. Ya las, ya las últimas ya no lo hicieron tanto, pero en los, en los primeros episodios lo metían a cada ratito y estaban muy buenos. Y para, para este episodio que me puse a ver yo todas las, todas las temporadas, toda la serie, fíjate que ese capítulo me llegó particularmente porque ahora, así como en ese tiempo que vi a los años maravillosos, ahora que lo volví a ver, ¿cómo me identifiqué ahora? Pero con el papá. O sea, todo el trabajo duro, todo, todo lo que te va pasando. Es muy, es muy raro. Dímelo a mí que hoy llegué, fue fastidiadísimo del trabajo y nos, haz de cuenta que me convertí en Jack y ahí voy bien enojado al parque con los niños en las bicicletas. Sí, es rarísimo. A ver Priscila, tú platícanos qué, qué opinas del trabajo de, de Fred Savage, de Kevin Arnold. Mira, a mí. ¿Qué episodios te gustan? Él siempre fue mi amor platónico. Yo, yo hasta te voy a decir que compré una chaqueta como la que, la que él usaba, pero en color azul, en lugar de verde era color azul. Este, pero él es un súper actor. A mí me encanta una de las películas que hizo que se llama Little Monsters. Y este, y fíjate que curiosamente él fue el único actor que no audicionaron. Entró directo al papel precisamente porque ya habían conocido su trabajo y les había gustado cómo actuaba y cómo interpretaba los personajes. Sí, salía en esa, donde salía Íñigo Montoya, ¿no? Que decía. ¿Cómo se llamaba el cuento? La princesa. La princesa. La princesa prometida. Claro. Exactamente. Peliculón. Peliculón también, es correcto. Priscila, ¿y de qué otros capítulos te acuerdas que te hayan gustado? Mira, me gustaron obviamente muchísimos porque son más de cien capítulos. Hay uno en particular que me gustó mucho y que fue cuando él se enamora de, de su maestra. Eh, su maestra, no me acuerdo el nombre de la, de la maestra. Este. Ay, ni yo. Era, bueno, no me acuerdo ahorita, a ver si me, me recuerdo, pero. Ah, era la señorita White, así se llamaba. Este, y, y en este capítulo, eh, la señorita White escribe una obra de teatro y selecciona a Kevin para ser uno de los actores de esa obra y está bien padre porque pues él entre los diálogos y ya ves que hace momentos de silencio cuando él está pensando en lo que quiere decir pero que nunca dice. Entonces siempre está diciendo lo que él siente por la maestra. Eh, y hay un, hay un, un pedazo de, de, del episodio en donde el papá no llega por Kevin y se queda esperando y la maestra le dice, oye, ¿no han venido por ti? Y dice, no, no han venido. ¿Quieres que te dé un ray? Y pues mi Kevin se sonroja, ¿verdad? Y dice, no, pues sí, es mi oportunidad, ¿verdad? Sí, entonces va, va en su, va la maestra en su bochito y lo dejan afuera de su casa y este, y él se imagina porque como comenta Mike, había esos momentos de, de. Que parodiaban. Ajá, que parodiaban y él imagina que la maestra le está agarrando la pierna y que le, que le va a dar un beso, pero pues al final este, ya vuelve la realidad y y este, ya sale la mamá de Kevin y le dice, Kevin apúrale porque la cena ya está lista, ¿verdad? Entonces él se va y le dice, nada más quiero decirte que eres muy bonito. Ajá, 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 a ver a qué horas te bajas, ¿verdad? Y al final ya que hace la obra, Kevin este, pues pues hace muy bien su discurso y va con la maestra, pues queriendo recibir sus elogios y en eso se topa a la pareja de la maestra que le planta un beso en frente de él y entonces él se, se desilusiona mucho, regresa al escenario para despedirse del público y lo que a él lo, lo motiva es ver a su papá que se levanta y le empieza a aplaudir, este, ovacionándolo y él dice, bueno, pues no todo es malo, ¿verdad? Valió la pena el esfuerzo porque estoy viendo que. Que su papá lo. Que mi héroe, mi papá, este, se puso de pie a aplaudirme. Este, creo que es uno de los, de los episodios que más me ha gustado. Muy bueno, muy bueno. Pues yo les voy a, yo, yo, más bien, fue una serie de episodios, se los voy a platicar. Ok. Pero, pero antes de decirles eso, ahorita que empecé la estaba diciendo de que, de que Kevin Arnold era su amor platónico, pues yo tuve dos amores platónicos ahí en los años maravillosos. Danica McKillor, no me diga. No, era Olivia Dabo, la hermana de Kevin. Se me hace guapísima, se me hace una actriz muy bonita. Pero la otra es una que, y ahí voy a, es a donde iba, que es el, el, de los episodios que más me gustan. Y era una actriz, o es una actriz que se llama Julia Condra. Ella, ella hizo de una alumna nueva que llegaba a la escuela, que era Madeleine. Ah, ok. Y entonces fueron, fueron varios capítulos donde entra esta nueva, era, era como una rival de amores que le salía a, a Winnie, porque estaba como enamorada de Kevin. Y, y la, la ponía a la maestra de francés a estudiar con Kevin. Y no sé, esa actriz se me hacía tan bonita. Y yo decía, pero ¿por qué Kevin quiere andar con, con Winnie? Esa Madeleine. Entonces todos los capítulos donde salía Madeleine, pues yo estaba enamorado, ¿no? De esa, de esa chica. Y, y no entendía, ¿no? No entendía, decía, pero, pero ¿por qué? Porque, porque ese clave ya sí está, está más bajo. Sí, y fueron varios capítulos donde salió, ¿no? Porque fue cuando la conoce, luego vuelve a salir en ese que les digo de, de la clase de francés, que los mandan a hacer un, un postre de, o ellos hacen un museo de chocolate, me parece. Y ya luego en otro capítulo, que se van a un museo, dos escuelas juntas, entonces este Winnie, ah, porque Winnie se había cambiado de casa. Ah, sí. Y ya estaba en otra escuela, y allí se juntan las escuelas para ir al museo, pero pues ya, ya no es lo mismo, ¿no? Y, y por ahí anda Madeleine, pero al final, este, no, no solo no logra andar con Kevin, sino que Kevin al final del capítulo termina con Winnie, es la primera vez que rompen. Ah, no, no me lo sabía eso. Es la vez que les digo que, que yo ahí traía una noviecilla, y rompo con ella, y llego a la casa, y otra vez, y digo. Sí, sí, sí. Era como el mundo mirando contra mí esa, esa vez. No, ¿y de qué otro te acuerdas más tú, Mike? Pues mira, me acuerdo, me, me dio mucha risa de los primeros, cuando, por ejemplo, creo que es el primero o el segundo que llegan a la escuela, como decías, Benjamín, que se están con miedo, que están conociendo, y van con el maestro de educación física, y les va a enseñar educación sexual. Y empieza a dibujar, empieza a dibujarles la matriz. Es que me da risa, me estoy acordando. Empieza a dibujar así como, ellos mismos dicen, ¿qué es eso? ¿La cabeza de una vaca? Y alguien más pregunta, dice el maestro, ¿qué es esto que está aquí en el pizarrón? Y un niño dice, ¿la cabeza de una vaca? Y entonces el narrador dice, claro, o también otros pensaron lo mismo. Y luego empiezan a decir, bueno, los niños, ¿qué tal que no sabemos qué partes? ¿Por qué no dibuja toda la señora? Y ya sabemos qué está dibujando. Y me dan risa las manitas de Paul, porque Paul hace la figura así como de que está silueteando a una mujer. Y entonces el maestro dibuja así literal un cuadro de una muñequita fuera de lo que era la cabeza hasta de vaca, con unos palitos de piernas y de pies, y la cabeza, ¿no? ¿Cómo me carcajé con esa? Oye, y en ese capítulo ellos no se quedan satisfechos y van y compran, también se vuelan un libro, ¿no? Bueno, que al final Kevin pues sí lo pagó, porque pagó de más cuando se trajo otros dos libros y Paul esconde ese libro que se volaron porque él quería ver más explícitamente a qué se refería esta parte de la sexualidad. Está muy chusco porque, ¿sí sabes cómo termina el capítulo? A ver. Que se están peleando Wayne con Kevin y Paul por el libro, y la mamá llega al cuarto y se da cuenta que estaban peleando, y luego ve el libro tirado, y entonces pues ya corre a Paul para su casa y él, y el Paul quiere agarrar muy despechadito el libro, se lo mete abajo de la playera, y la mamá le dice, ¿no? Y ya le entrega el libro, y luego la mamá se descubre, porque dice, nunca pensé que estuvieras esculcando mis cosas en el calcón primero. Y entonces Kevin dice, nunca jamás volvimos a hablar del tema, pero ella se dio cuenta que se equivocó porque no era el mismo libro. Entonces, este, estuvo muy, muy cómico y a la vez, este, igual un poquito sentimental con la, con la mamá que pobrecita se descubre. Daba mucha risa, ¿no? Y hay una parte en medio de la, de esa, de ese capítulo donde está Wayne, y les dice, ¿qué no saben lo que son las, las, las bases de béisbol con las mujeres? Y los niños, claro que lo sabemos, y la voz del narrador, pues en realidad no lo sabíamos. Y, 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 y no íbamos a esperar que un estúpido, o sea, Wayne, nos explicara, y entonces los niños dicen, a ver, explícanos. Eso, eso, eso del narrador era increíble, ¿no? De repente había unas cosas que Kevin hacía, pero el narrador contestaba. Sí. No, o sea, lo, 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 complementaba muy bien el narrador con lo que, con lo que estaba viviendo Kevin, ¿no? Este, voy a hacerte una pregunta que, que, que va a sonar un poquito tonta porque, este, y quizá ya lo sabes, si, si sabes quién es el narrador, ¿verdad, Mike? Pues sé que en inglés era el, el actor este que salía en Mi Pobre Angelito. Sí, Daniel Stern. El ladrón alto. Ándale, Daniel Stern. El primer, el primer no lo. Y en español. No nos fue. Y en español es Mario Castañeda. Cómo no, la voz de Bruce Willis. De Bruce Willis, de Goku, pero para mí siempre será la voz de Kevin Arnold. Sí, también, sí, sí, sí. Este, bueno, pues es nada más para complementar el mismo personaje, ¿no? A ver, Priscila, platícame de tus episodios favoritos donde, donde esté Paul, donde esté Paul Pfeiffer, este actor Josh Shaviano. Mi, mi Paul, que luego andaban diciendo que era. Que era Marilyn Manson. Marilyn Manson, pobrecito. Este, hay un, hay un capítulo muy padre, en donde están precisamente, todo el capítulo se la pasan en el escenario del básquetbol. En el gimnasio. En el gimnasio de básquetbol. Y en esta, nadie quiere escoger a Paul, ni a otro actor que salía en Salvados por la Campana. Ah, Screech. Sale Screech. Screech, sí. Este, nadie los quería escoger porque, pues no, eran, eran los tontos, ¿no? Así, así le llamaban ellos, los perdedores. Entonces, el entrenador se llamaba, ¿qué, Robert, no? No me acuerdo. Creo que sí. Sí, Robert. Y este, y él escogía a los, a los capitanes y escogía a los que más el armaban, ¿verdad? Para el, para el básquet. Ah. Y entonces, eh, va muy envalentonado Kevin a hablar con, con el maestro, le dice, quiero hablar con, con usted y es que solo que, y luego el narrador, vamos, vamos, Kevin, tú sí puedes, tú sí puedes, eh, no, pues quiero decirle que no estoy de acuerdo con la forma en que usted selecciona a, a los capitanes. Y entonces se enoja bastante el, el maestro y le dice, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? No, pues es que a mí no se me hace justo. Y entonces ya termina bien enojado y salen al, 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 al gimnasio. Dice, vamos a cambiar la dinámica. Ahora los capitanes van a ser fulano, fulano y Kevin Arnold. Y entonces él dice, ay, perfecto, ya sabía que este señor me iba a salir con algo así. Y entonces Kevin empieza a seleccionar a todos los que nadie quería, a los, a los perdedores. Este, y Paul se enoja porque para eso todo el, el, el capítulo Paul andaba bien enojado. Y yo estaba enojado con él porque pues sabía que no, la armaba con, con el básquet. Y entonces él, para querer compensarlo y ganar de nuevo su amistad, lo escoge a él primero, ¿verdad? Como diciendo, mira, para que veas que a mí no me importa lo que digan. Sí, tú eres mi mejor amigo. Y total, eh, juegan y empiezan a perder, pero uno tras otro, uno tras otro. Y están bien frustrados y luego Kevin les dice, hey, ¿qué pasa? Pide tiempo libre, hey, ¿qué pasa? Este, pues échenle ganas, pues ni siquiera le ponen entusiasmo. Y ellos, pues no, no les interesa. Y en eso, precisamente el, el, el de salvados por la campana, se me olvida el nombre en el, en el, en el, en la serie. Sí, en el programa. Le, le da un cabezazo, un pelotazo al maestro en la cabeza y supuestamente tenía un pedazo de metal por una operación que tenía en la, en el cerebro. Y luego dice el narrador, ese sonido que se oía entre el plástico del, entre el hule del fútbol con el metal de su, de su cabeza, fue fantástico. Fue lo mejor que hemos escuchado y se empiezan todos a reír. Y entonces termina muy bonito el capítulo porque están ya los perdedores perdiendo, pero con risa. Y los, los ganadores hasta iban y los abrazaban y los levantaban y les daban la pelota para que ellos también tuvieran oportunidad. Y luego dice, oye, descubrí que la amistad vale más y que aún vayamos perdiendo. No hay mejor manera de ganar que divirtiéndote en lo que haces. Entonces, fue uno de los, de los capítulos que más me gustó. Casi no hablé de Paul, ¿verdad? Más o menos, pero bueno, ahí mismo están jugando las, las cartas, este, en casa de, de Kevin, porque Kevin quería que Paul se reconciliara con, con él. Porque estaban peleados precisamente porque él nadie los cogía para. Sí, o sea, el capítulo, este, yo no lo recuerdo bien, pero sí se centraba en Paul, ¿no? En, en, en que, en que, en que nadie lo quería ahí en el equipo, ¿no? En que, y Kevin quería ayudarlo a resaltar. Y, y cuando tuvo novia, también. Ah, espérame. Te lo dejo. Deja que me pregunten a mí. A ver, a ver. Ya, ya tenía la pauta ahí. No, yo no, yo no me acuerdo, eh, de, de, cuando tuvo novia. Me acuerdo que lo cortó la novia, este, este es el que más me acuerdo del de Paul. Lo cortó la novia, pero ya están más grandes, ya, ya están un poco, pues, no sé si decir más jóvenes que adolescentes, ¿verdad? Este, y lo corta la novia, no sé por qué razón, pero, este, Kevin tiene la gran idea de ir con Winnie, y decirle, convencer a Winnie de que, de que salga con Paul. Y le dice, pues, no hombre, sal con él, que al cabo, pues, pues es Paul, o sea, y, y dice el narrador, yo sabía que no iba a pasar nada, se estaba seguro de mi chica, o cosas así, ¿no? Ya ves como, como el narrador era, era muy irónico con él mismo, ¿no? Ajá. Y este, entonces, ya Winnie dice, ah, sí, bueno, este, está bien. Y lo empieza a invitar a salir, y, y Kevin ve que Paul cambia, anda acá flotando, este, súper enamorado, ilusionado, ¿no? Y lo, lo nota muy diferente, ¿no? Y le dice, oye, Paul, y tu novia, creo que anda preguntando por ti otra vez. Y Paul flotando en el aire, dice, sí, no, no importa, eso ya fue un capítulo pasado, este, ahora hay cosas nuevas. Y, este, pues, anda súper emocionadísimo con, con Winnie, ¿no? Entonces le dice, ¿qué onda, qué onda, Paul? Este, bueno, no le dice, ¿qué onda, pero le dice, oye, qué tal si nos vemos para salir? No, ya tengo planes el fin de semana. ¿Y con quién? No, este, Winnie y yo vamos a ir al, al, al cine, o algo así, ¿no? A cenar. Y es cuando se empieza a preocupar Kevin, ¿no? Entonces va y busca a Winnie, y Winnie le dice, no, no, Kevin, no, no, no puedo salir contigo, yo tengo planes con Paul, ¿no? Y le empieza a reclamar que, a decir, oye, pero pues es Paul, este, ¿cómo, cómo que con Paul? Y casi, casi diciéndole, y yo, y, pues, anda Paul muy, muy ilusionado, ¿no? Porque, pues, como quiera que sea, yo creo que para, para otros, como, como yo, ah, Winnie fue, fue nuestro crotch, y, este, y Paul estaba ilusionadísimo con ella, ¿no? Y al final, pues, tristemente le dice, le dice Winnie que, a Paul que no, pues, que no, no va a funcionar, ¿no? Que ella quiera otro. Y Paul no le quiere decir a Kevin que es él, este, y Kevin, eh, saca sus propias conclusiones y va y le dice a Winnie, bueno, ya sé que lo dejaste porque me quieres a mí, y Winnie le echa mentiras y le dice, no, no, no te quiero a ti tampoco, y ya se va muy desilusionado también Kevin, ¿no? Este, al final, sí le dice Winnie, ¿sabes qué? Pues sí, sí te quiero a ti, nada más que no me gusta que, que me utilices, ¿verdad? Este, pero lo gracioso del capítulo es, es, es ver las reacciones que tiene Paul con Winnie, ¿no? Que se ve así, súper enamorado, enmielado. Siempre con la boca abierta. Este, con la boca abierta, flotando, la mirada perdida, soñando, despierto. Este, ese, ese yo creo que es mi capítulo preferido de Paul. Claro, y de hecho le debemos mucho a Paul, porque si no existiera Paul, no existiría a Milhouse, que obviamente es una, una parodia de él, ¿no? En los Simpsons. Este, fíjate que sí, o sea, bueno, es que yo no soy tan fan de los Simpsons, pero Priscila aquí tú lo escuchas que se está riendo y está relacionando inmediatamente. Sí, es que es tal cual, Paul Pfeiffer es, es este, Milhouse. Entonces, oye, ya que estaba, estaba platicando Priscila de que sale, sale Screech en un capítulo y unos capítulos antes también sale Zach Morris, lo que me lleva a la siguiente pregunta. Por ahí sale, es, es un capítulo donde Kevin se anima, ¿no? A pedirle que, a una niña bonita que salga con él y estaban basándose papelitos, ¿no? Para invitarla a salir y todo le sale bien y la niña le dice que sí, cuando prenden las luces, porque creo que estaban bien una película o una, o un documental. En las diapositivas, Mike. Sí, 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 y cuando sale a la puerta. Era Lisa Berlín, ¿no? Era Lisa Berlín. Lisa Berlín, exactamente. Sale a la puerta y llega Zach Morris, que ahí tenía otro nombre, y ya él la invita a salir y la niña le dice, ah, sí. Pero luego la reacción con Kevin. Ah, lo que pasa es de que, o sea, sí te dije que sí, pero antes de que me invitara el otro niño. Dice, porque no sabía que él me iba a invitar. Ajá. Ah, y el narrador. Y me dijo lo que siempre odia que me dijeran las niñas. Es que a ti nada más te veo como amigo. Ujule, y hasta lo ponen así en cámara lenta, la carita de que se nota. Y pues, ¿cuántas veces no nos pasó a nosotros que así nos dijeran? Es que nada más te vemos como amigo. Priscila me lo dijo varias veces, Mike, antes de casarnos. Imposible no identificarse. ¿Cómo, Priscila? ¿Por qué le diste también eso, oiga? Fuertes declaraciones. Priscila, ya que tú te acuerdas más, ¿qué actores, que ahora ya son famosos, te acuerdas que hayan salido en la serie, que los viste y dijiste, ah, este salía ahí? El novio de Karen, de Olivia, tu amor platónico, este John Corbett. John Corbett, que tienes que decirle a la gente quién es, ¿no? Porque ha salido... Él salió del esposo de la de casarse, está en griego, ¿no? Sí. Y salió de un hippie en uno de los capítulos, y de novio de Olivia, de Karen. Este, y también salió otro súper famosísimo de la serie Friends, David. David Swimmer también era su... Él se casó, ¿no? De hecho. ¿En serio? O sea, obviamente en la serie, pero no, yo pensé que ella se quedaba sola, fíjate. No, no, se casa y hasta creo que tienen un niño, ¿no? En el último capítulo que iba embarazada. Yo recuerdo el último capítulo que ella estaba embarazada, pero no sabía que se había quedado con él, fíjate. Sí, 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 se queda con él. Mira, este... No, yo recuerdo que en algún capítulo sale esta también bien chiquitilla, irreconocible, Juliette Lewis también. Juliette Lewis, claro, era la hermana de Wayne, ¿no? Este, fíjate, o sea... No, no era la hermana, era la novia de Wayne. Era la novia. ¿Y qué más salía? Hay un capítulo que también es Carla Guguiño, que a mí también es de mis amores platónicos, sobre todo en ese video de Bon Jovi de Always, que sale con un vestidito rojo. No me digas por qué va a tener que ver el video tú, Mike, ahora. Carla Guguiño ha salido en películas como Sin City, y la vimos últimamente, por ejemplo, en esa serie que se llama The Haunting of the Hill House. Ajá, ¿cómo no? Ella salía ahí y andaba con el hermano de Kevin, y Kevin no lo creía porque decía, ¿cómo una mujer tan bonita, tan inteligente va a salir con el estúpido de mi hermano? Pero luego lo engañaba con él, o sea, la chava andaba con los dos hermanos, estaba muy fuerte ese capítulo. Oye, he visto, o sea, últimamente desde que platicamos de esto, he visto muchos capítulos, pero no todas las seis temporadas, pero mira, qué interesante, lo voy a buscar ese capítulo. Pero al final se reforma mi Wayne, porque se queda con el negocio que hizo el papá de Kevin, de la mueblería. Bueno, pero ahorita que nos pregunte, Mike. Ay, perdón, ya me adelanté. No, 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 adelante. Pero es que lo estoy tratando de rescatar a Wayne. Adelante, Priscila. Era el personaje que todos odiábamos, ¿verdad? El bully. Entonces, al final pues se reforma y tiene lo suyo. Oye, Mike, yo me juntaba con mi vecino, ¿no? Y yo me acuerdo que mi vecino me decía, aquí voy a hacer un escarnio público, ¿verdad? Mi vecino me decía, oye, yo cuando veo que Wayne siempre está maltratando a Kevin, pienso que son tú y tu hermano mayor. Mi hermano mayor le mando un saludo, se llama Félix. Así me tratabas. Uy, no. Pobre. Oye, Mike, y hablando un tantito de Wayne, yo me puse a investigar de él, ¿verdad? Porque ya después de los años maravillosos, yo no supe que, sí tiene varias, o sea, muchas apariciones en diferentes películas o episodios de series de televisión, pero yo realmente no lo volví a ver. Y me puse a leer acerca de él y él dice que basó su personaje en su hermano mayor, o sea, que su hermano mayor era el que lo buleaba a él, que nunca se le olvidó y le fue fácil recordar esos momentos, ¿no? Y maltratar a Kevin. Sí, de hecho, hay una, es como la mancha, ¿no? En el papel que se supone que la serie termina no porque no tuviera éxito ni nada, sino porque una señora que trabajaba en vestuario, creo, se queja de que justo él y Fred Savage la acosaban. Y luego la actriz que la hacía de su mamá decía que pues eso había sido una mentira, ¿no? Que más bien fue como para sacar dinero. Beto a saber qué pasó. Yo he visto fotos de la señora y pues se ve como bastante grande y así como que digas muy guapa como para acosarla. No, pues yo creo que pasaron, pasaron otras chicas más guapas que pudieron haber este molestado a estos dos que andar molestando a una señora, ¿no? Yo sí había escuchado también ese rumor, fíjate, pero no, no lo leí yo, yo no recuerdo vagamente. Según esto se arregló afuera de la corte, quedaron en un acuerdo, pero la, la, donde pasaban la serie que era en ABC, pues es una cadena muy familiar y para no tener ningún problema, pues decidieron el, el terminar, ¿no? Pero en realidad tenían tanto éxito que pudieron seguir haciendo temporadas, ¿no? Kevin en la universidad o algo así, ¿quién sabe? Sí, 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 este, bueno, no sé, no sé de quién, de qué otro personaje quieras hablar, Mike. Pues a ver Priscila, ¿qué, qué otro personaje te gustaba de ahí de los años maravillosos y de qué capítulo te acuerdas con ese otro personaje? Mira, pues me acuerdo mucho, pues todos, todas las niñas queríamos ser de Danica Maquilar, ¿no? Todas queríamos ser Winnie, sobre todo en el primer capítulo cuando ella está con sus lentecitos y sus trencitas saliendo de la, de la primaria y ya va a entrar a la secundaria y llega a la esquina a tomar el autobús. Y nadie la reconoce. Y nadie la reconoce, no se me olvida que dice, dice, dice Kevin, estamos entrando en territorio desconocido con las chicas nuevas. Y Paul fue el que la reconoce. Le dice Winnie y ella muy, muy así, ¿verdad? Dice, ya no me llamen, ya no me llamen Winnie, soy Wendolin, mi nombre es Wendolin, ya no me llamen Winnie. Ya se sentía muy grande, pero sale con una minifaldita, unas botitas blancas, su cabello suelto, se veía súper bonita y todas decíamos, híjole, yo quiero ser como, como Winnie Cooper. Qué bueno, pierde a su, a su hermano en, 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 en Vietnam, en la guerra. Guapísimo el hermano también, este, fue el primer capítulo y fue en donde se da su primer beso con, con Kevin Arno. Fíjense, en la vida real, la, las, de hecho tenían dos opciones para que, dos actrices chiquitas que iban a ser de, de Winnie Cooper, ¿no? Ajá. Y una de ellas, justo era su hermana, que también como que estaba en la terna, se llama Crystal McKieler. Ajá. Pero pues al final, ella no fue Winnie, sin embargo, le dieron el papel de Becky Slater. Oye, yo sí sabía que a mí Becky Slater, cuando, cuando vi un capítulo de ella, que casi, cuando inmediatamente la vi, dije, ah, mira a la loca. Estaba bien, estaba bien loca esa chava, ¿verdad? Sí, pero justamente era lo que me gustaba de ese personaje, que no sabías que iba a ser, de repente se le saltaban los tornillos, pero eran geniales esos capítulos, cuando anduvo con Kevin, dices, pues, no está mal, ¿no? Está bonita y, 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 pero Kevin la agarra nada más para darle celos a Winnie, ¿no? Eso estuvo muy mal. Pero interrumpiéndote, Mike, no, no sabía que eran hermanas, fíjate, este, no se parecen. Bueno, una es rubia y la otra, este, 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 sí, la otra es, este, pelo oscuro, ¿verdad? Y, y, y físicamente no se parecen, o sea, o sea, yo no les haya parecido, ¿verdad? No se parecen mucho. Y, 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 fíjate que, que, que rollo, ¿eh? Entonces, a ella hubiera sido Winnie, le hubiera tocado ser Winnie. Pudo haber sido Winnie, pero al final les gustó más Danica McKillen. Este, licenciada en matemáticas, por cierto, fíjate. Oye, sí, ¿verdad? Que ha hecho varios libros de, de matemáticas, muy inteligente. Sí, sacó dos, dos, dos de ellos, fueron el, del top. ¿Ah, sí? Sí, de matemáticas. Este, y, y regresando al personaje de, de Becky, como tú dices, bien loquilla, termina golpeando a, a Kevin cuando, cuando él quiere cortar con ella, más bien cuando él corta con ella, se levanta y le da. Sí. Un puñetazo en la, en el estómago. Sí, me acordé hace rato que dijiste que, que, cuando nos dicen, no, oye, no, es que yo nada más, este, te quiero como amigo. Que Kevin Bay le dice a ella, este, es que nada más amigos, y le dice a la niña, aquí tienes tu amigo, si le da un golpe y hasta brinca. Toma tu amigo, claro. Toma tu amigo. Que Becky Slater tenía la voz de, de Lisa Simpson. Oye, tienes razón, es cierto. Yo soy malo para identificar las voces, este, en inglés y en español, pero es cierto. En español latino, que aquí hay que hacer el paréntesis, por ejemplo, en Estados Unidos, donde están ustedes, pueden ver toda la serie completa en Hulu, pero aquí, y pueden comprar, de hecho, los DVDs, no tienen ningún problema, pero acá en México y en muchos países de Latinoamérica, está el problema de la música, que es muy buena y ahorita vamos a platicar de eso, pero la, la música, como hay que pagar derechos, pues ya en México ya no, no se pueden encontrar esos DVDs, y no hay, pues ninguna plataforma donde se pueda ver la serie, sin embargo, si se van a YouTube, allí en YouTube están todos los capítulos y los pueden ver en español latino. Oye, Mike, perdón, adelante, adelante, adelante. Bueno, hay tres, hay tres capítulos que no se pueden ver, o sea, tienen que estarlos buscando en, en YouTube, donde tuvieron que mutear justamente la música, para, para que el capítulo se viera completo, ¿no? Uno es donde Kevin tiene un perrito, que se lo lleva el abuelo, y los otros dos no me acuerdo cuáles son, que, que no, como pasan una, un pedacito de una canción, y nada más por eso, pues en, en YouTube, por los derechos, lo tumban. Creo que una de esas es la que, la que mencioné de la obra de teatro. Parece que sí, ¿verdad? Creo que ahí también, sí. Pero a ver, Benjamín, ¿qué nos ibas a decir? No, yo te iba a decir, mira, yo, yo he estado empezando a ver la serie con mis niños, mis niños hablan, no, no, bueno, acá los menciono, ellos hablan, entienden y hablan español, y obviamente también entienden y hablan inglés, pero por, por facilidad ellos quieren ver los, los capítulos en inglés, y en Hulu, este, están, están con muy mala calidad, y en, en YouTube, al parecer ustedes tienen la gran ventaja de que tienen los capítulos remasterizados, los que están en YouTube. Este, obviamente, los que, los, los, los que están doblados a, al español, ¿verdad? Fíjate que es raro, porque casi todos están en español latino, pero hay algunos capítulos que te ponen los primeros 10 minutos en español latino, luego los otros 10 minutos en español de España, y luego al final se regresan al español latino, no sé por qué, es un misterio. Priscila, Priscila es la que los está viendo en YouTube en español, que por cierto, en mi opinión, y se lo dije a Priscila, uno de los mejores doblajes de series. Eso sí, tienes, tienes, tienes mucha razón, Benjamín, ahí ya, confirmo también, que, que buen doblaje tenía la, la serie de Los Años Maravillosos, y les decía de la música, que, de qué canción se acuerdan, o cuál les pegó, así que se acuerdan que estaban viendo la serie, y, y decían, ay, oye, esa, esa me gustó, ¿no? O esa queda muy bien con esa escena, no sé, de cuál se acuerdan. Uy, no, Mike, mira, yo, yo tengo, son muchas, pero tengo dos, obviamente, así que me gusta un montón, no, 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 es la de apertura, que es este, eh, With a Little Help of My Friends. Claro. Que, 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 yo, voy a, yo creo que sabes la historia, la voy a contar contito, esa, esa canción la escribieron para Ringo Starr, los Beatles, obviamente, eh, Joe Cocker hace el cover, y la, 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 catapulta muchísimo más de lo que Ringo, Ringo Starr, este, lo había hecho, ¿no? Este, para mí la versión de Joe Cocker está, este, muchísimo más chida que la de Ringo. Claro. Esa es una, y hay otra de Nat King Cole, ahorita no me acuerdo, por, por los nervios de contar la historia, se me fue el nombre, pero, eh, es, en ese capítulo, eh, la mamá y el papá se pelean, porque la mamá está haciendo unas, está tomando clases de, de cerámica, y este, y le hace una taza bien fea al papá, y se quiebra, y se enojan, y se pelean, pero, este, ahorita, ahorita, si recuerdo el nombre de la canción de Nat King Cole, te la digo. Esas, esas fueron las dos que a mí me, me encantaron, dentro de un montononal, porque también, eh, no sé si sabes que aquí también duró la, 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 no tengo bien el dato, pero, los DVDs los sacaron recientemente, hace seis, eh, no más de seis, siete años, los sacaron por lo mismo, por las, por las, los derechos de tantas canciones que hay. Y esas fotos están padres, de cuando hicieron esa presentación, porque agarraron a todos los actores, como están ahorita, y los pusieron como en una cocina, que era igualita a la que tenían en la casa de Kevin, ¿no? Ah, sí, vimos esa foto, Priscila y yo, sí. Sí, buenísimas. Que la que, eh, mejor ha envejecido es la, la mamá, la señora Ali Mills, porque en esa foto al menos se ve casi, casi igualita que como estaba la señora. Obviamente, claro, que, que ya está grande, ¿verdad? Eh, la canción de Natty Cole se llama When I Fall In Love, cuando, cuando me enamoro. Esa canción me gustó mucho, te digo, dentro de un montón, ¿no? Porque sale, salen canciones, este, de Hendrix, de Los Doors, eh, Riders Understorm, me acuerdo que, eh, hay un capítulo, híjole, creo que es el último, o, 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 empieza a llover, y, y empieza la, la, la canción de Riders Understorm, de Los Doors. No, no, pues, para mí, este, son un montón de canciones que, que cubre toda la serie, ¿no? Que enriquece mucho la serie, la, la música que le pones. Y tú, Priscila, ¿qué, qué, qué rolas te acuerdas? ¿Qué música? Híjole, yo, sinceramente, no soy muy buena con las canciones de los títulos, este, pero, pues, obviamente con, con el tema de apertura, eh, es con el que yo más me identifico, obviamente, cuando de repente vamos en la carretera y sale esa canción, pues, obviamente pensamos, o nos trasladamos a, a los años maravillosos. Híjole, es que no me acuerdo si se llama canción de verano, en donde está Kevin en una feria con una niña, y la niña le da un besito en el, en la mejilla, y cuando le da el besito empieza esa, esa canción. Ah, ya, 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 que se había ido de vacaciones, ¿no? Que estaba en la playa. Sí, 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 muy buen capítulo. Y esa canción, eh, no me acuerdo el nombre, es de mis, de mis favoritas. No, de esa sí no me acuerdo. Deja la investida. De esa sí no me acuerdo. Mike, ¿las tuyas? Me acuerdo de, de un capítulo, creo que era de los Beach Boys, es una de rock and roll, eh, no me acuerdo el título de la canción, pero, era algo de como de ruedas, porque en ese capítulo Kevin aprendía a manejar, y lo hacía muy bien, menos estacionarse, le costaba trabajo. Me acuerdo que, me identifiqué mucho, porque justo también en esas épocas, a mí mi papá me enseñó a manejar, porque mi papá era el clásico de que, yo cuando tenía tu edad ya hacía tal cosa, y yo cuando tenía tu edad ya manejaba. Y yo me enojaba, y le decía, pues a ver, enséñame a manejar, y un día íbamos de regreso, él, él era militar, tenía que pasar lista los domingos, ahí en su trabajo, ya cuando veníamos de regreso a la casa, me empezó a decir así, y pues yo me enojé, y le dije, ah, pues enséñame a manejar. Y él se enojó, y me dice, pues entonces vas a aprender en este momento. Quizás íbamos en la calle, así con todos los carros, me pasó al lado del conductor, y me dijo, este es el pedal del freno, este es el acelerador, y este es el clutch. ¡Órale! ¡Órale! Y me acuerdo que estaba todo nervioso, ¿no? Manejando. Aprendí así a la mala, y con muchos nervios, y esa semana van poniendo el capítulo cuando Kevin aprende a manejar. No, pues sí, realmente fuiste que viste con él, Mike. Sí, 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 todo lo que vivía Kevin me pasaba a mí. Me acuerdo de él. Oye, ¿y te volvieron a soltar el carro? Sí, lo bueno de esto es que yo tenía 16 años cuando aprendí a manejar, y como aprendí rápido, mis papás me sacaron una licencia de manejo especial para menores de edad, porque podías sacar esa licencia si tenías algún familiar enfermo o en silla de ruedas. Entonces se inventaron que yo vivía con mi abuelita, y que yo tenía que llevarla al súper y así, y me sacaron esa licencia especial. ¡Ándale, qué padre! Por un lado, porque por otro, pues estaban los tránsitos, y en cuanto me veían, enseguida me paraban. Y ya tenía que enseñar mi licencia especial, pero sí yo manejo desde los 16, con los regaños de mi papá. Y estándar. Sí, sí, sí. Pero yo sí siempre supe cómo estacionarme. En eso sí no te parece a Kevin Arnold. Sí, yo no sé por qué le costaba tanto trabajo, pero fue bonito ver que al final del capítulo el papá ya se fue con él, y como que en el estacionamiento de algún centro comercial, ahí pone dos botes de basura y le enseña a estacionarse. Es que insisto, o sea, te fijas cómo nos identificamos tanto con él como con las actitudes de las niñas. Entonces, no sé, como que de cierta manera vemos un reflejo de todos ellos en nuestra vida, ¿verdad? Es que te pega mucho. Ahora que los estuve viendo, por ejemplo, me pegó muchísimo uno donde la mamá de Kevin se pelea con el papá de Kevin, porque creo que, no sé qué quería hacer ella y el papá, como que estaban en desacuerdo, y discuten fuerte, pero al final del capítulo se contentan, ¿no? Y se abrazan. Y esas dificultades de pareja, pero ya entre personas más adultas, a lo mejor de niño uno veía, ah, nada más se pelearon los papás, pero ya uno lo ve de grande y ves las dificultades que tienen ambos, y por qué chocan, pero al final se quieren, y te deja hasta como el ojo Remy, ¿no? Como la niña a poco de salir, de que te pegan mucho estos capítulos. Sí, este, fíjate que ayer estábamos viendo uno con mi niña, hablando de capítulos pegadores, este, yo no sé si tú lo recuerdas, pero hay uno donde ya, obviamente, es cuando, cuando Wendy ya se, bueno, Wendy se cambia de escuela y anda con unos amigos ahí, este, de otro grado, ¿no? Y de la otra escuela ya. Sí, y de la otra escuela, andan en un convertible y Wendy tiene un accidente, no sé si tú lo recuerdas. Claro que sí, se rompe una pierna, ¿no? Sí, que se la pasa a Kevin esperándola toda la tarde ahí, y este, y luego los papás le dicen, llega Wendy y no se ve bien, se ve entre las sombras del carro, Wendy, ¿verdad? Pero los papás le dicen a Kevin que se vaya, que no lo quiere ver, y él hace como que se va, y luego, este, se regresa, ¿no? Y empieza a treparse por el, por el techo, este, y se le queda viendo por el, la está viendo por la ventana, y Wendy lo ve a él, y él le dice que, que la ama, ¿no? Y ella le contesta, y está mi niña así, mi niña tiene seis años y está, este, con las manitas en los cachetes, ¿no? Este, viene entregada viendo el episodio, y de repente volteamos mi niña, y va a ver a Priscila, y Priscila estaba llorando. ¿En serio? Sí, hay capítulos pegadores, ¿eh? Sí, pues es que debe ser. Con los finales de los años maravillosos. Oye, y regresando al tema de la mamá de Kevin, Norma, fíjate que también cómo identificamos mucho a nuestras mamás, con, con ella, ¿no? Una mujer de hogar que se dedica, pues sí, al cuidado y a la atención de sus hijos, de su esposo, siempre está en la cocina, la señora, y, y es la mediadora, ¿no? Para que cuando el papá se pone muy de mal humor, ella como que luego lo interviene para bajar los humos, y siempre interrumpía con, este, alguien quiere puré de papa, este, o alguien quiere limonada, para que se desviara el problema y que pudieran salir, ¿verdad? Sí. Como mediadora. Para que se freeran las cosas. Sí, y ahorita que estaba diciendo Mike que antes se identificaba con, con Kevin Arnold y ahora con, con el papá, con Dan. Bueno, igual yo, igual yo antes, este, que quería ser Winnie, que no, que no pude porque era más grande que yo, pero ahora me identifico con, con la mamá que, que bueno, muchas, en mi caso tuve que dejar, este, mi trabajo, mi país, este, etcétera, por estar atendiendo a mis hijos, y, y al final ella termina, pues de nuevo reintegrándose, ¿verdad? A, al trabajo, porque ella había dejado la universidad por casarse, por tener una familia, pero al final ella sale adelante y. Sí, se vuelve emprendedora, ¿no? Después de haber educado, ayudado a la educación de sus hijos, regresa a su vida laboral, este, y, y con éxito. Y suponemos que eso le va muy bien, porque en el, en el último capítulo creo que dice que, ah, sí, me fui con unos muchachos que empezaron una, una empresa nueva de computadoras, le iban a poner a su empresa un logotipo de una fruta, y yo les recomendé mejor la manzana, y esa, pues se hizo millonaria. Pero una mujer adelantada a su época, hay un capítulo donde se ponen, este, les va bien a, en, creo que en el negocio, en la, en el trabajo le va bien a la mamá, a Winnie también le está yendo bien, y como les está yendo bien, eh, Kevin y su papá se sienten como desplazados, y necesitan volverse a sentir hombres, y las llevan a jugar bolos. Y ahí se ponen a jugar, ¿no? Y ya todos muy, muy de machos, pero, pero finalmente vemos que, que las, las más inteligentes, las más exitosas, pues eran ellas. Y que al final motivaron a ellos para que también se hicieran independientes, porque el papá de Kevin vivía amargarísimo en la, en la empresa Nacon, ¿o cómo se llamaba? No, no me acuerdo, no me acuerdo ni qué hacían, qué, qué hacían ellos en, en la empresa. Pues era una empresa como de, de, como, como una cosa, no me acuerdo si era como aduanal o algo así, que traían equipos de paquetería y los mandaban de un lado a otro, algo así. Siempre pensé que era algo, que trabajaban en algún tipo de maquiladora, o sea, que era el gerente de algo así, ¿no? Era, él era el gerente, gerente de Norcom, así se llamaba. Norcom, Norcom, Norcom. Sí, claro. Bueno, bueno, Mike, y de lo de, 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 de la confusión de, de, George Sabiano con, con este, ¿cómo se llama? Con Marilyn Manson. Con Marilyn Manson. Sí. En una ocasión donde, donde Marilyn Manson se encuentra a Fred Savage y le dice, ¿qué pasó a mi amigo del alma? Claro, claro, que trabajamos juntos, le dice. Sí, trabajamos juntos, algo así, o sea, hasta él sabía la broma esa, ¿no? Sí, pero resulta que el actor hizo lo mismo que pusieron al final que le pasó a Paul en la serie, se hizo abogado. Oye, sí, este, y, 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 y es exitoso. Abogado exitoso y se ha dedicado sobre todo a defender los derechos de, justo de la gente que trabaja en la televisión. Me imagino que con su experiencia trabajando en la tele, pues ya sabía todas las movidas legales por ahí y, y es a quienes, con quienes trabaja. Sí. Con cosas de derechos legales que hay en la televisión. Sí, dicen que le ha ido muy bien, este, o sea, que. Y hasta simpático se puso el, el Paul. Sí, porque era muy menudito, muy flaquito, ¿no? Muy chistosito de niño. Sí. Como decías, con la boca abierta y todo eso. Los, los dientes ligeramente grandes. Todos tuvimos un amigo así, yo lo, lo, lo veo así, flaquito, con brackets y todo, y hay varios amigos que me recuerdan al Paul. Sí. Uy, Mike, el vecino de mi niño más grande. Está pintado, ¿no? Casi, casi. Sí, mi amigo dice, mira, se parece, se parece a mi amigo. Oye, pero hay un capítulo donde se redime, ya ves que, Priscila, que decías que había un capítulo donde nadie lo quería escoger en el básquet. Y luego, más adelante, él se vuelve la estrella del, del equipo de básquet y Kevin como que no lo creía, ¿no? De hecho, hasta se pelean al principio porque, según esto, Kevin siempre le ganaba en el básquetbol, pero resultó que, que Paul era bueno también y se pone a jugar ahí en el equipo de básquet y Kevin está muy orgulloso. Sí, ya después de que, ya, ya después de que, de que Kevin siente ese celito, al final dice, no, pues estoy orgulloso de mi amigo, ¿verdad? Yo siempre supe que, que era bueno en el, en el básquet. Oye, hablando de básquet, ahorita me acuerdo, hay otro capítulo de básquet donde Kevin está emocionado porque el equipo de la escuela va, va ganando mucho porque tiene una estrella nueva. Y justo esa estrella es Jim Caviezel, que luego interpretaría a Cristo en La Pasión, en esa película de Mel Gibson. Ah. Pues aquí sale que era la estrella de básquet y, 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 y este, y al final el papá le, como que estaban peleados durante el capítulo, pero el papá como para reconciliarse, acompaña a Kevin a ese último partido, creo que era la final. Y Kevin se enoja con el papá, porque el papá, este, pues lee las jugadas, ¿no? Y dice, pues le fue muy bien en la, en el primer tiempo, pero en el segundo, pues van a hacer esto y tu equipo va a perder. Ya Kevin se enoja y. Oye, 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 Mike, y ahorita que mencionas a Jim Caviezel, a mí me hubiera gustado más verlo en otro papel que en el de Jesucristo. Ah, pues estuvo muchas veces, este, para Superman, ¿no? Exactamente. Nada más que nunca lo hicieron. Sí. Es correcto. Este, o sea, ¿cuánta, cuánta gente famosa cruzó por aquí, no? Sí, 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 hay, hay, hay varios, Alicia Silverstone también llegó a salir. Así es cierto, Alicia Silverstone tiene razón, este Giovanni Rivicci. También. También. Sí, hay un capítulo, el mismo hermano de, de Brett Savage, no me acuerdo su, su nombre. Él tenía su programilla. Salía de, salía de Cupido, ¿no? Ahí en Los Ángeles Maravillosos. Sí, 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 es, ese, es él, este. El que salía en la cueva, el otro que se los lleva a la cueva, no te acuerdas, que era un niño rebelde. De, ¿a dónde sale este actor? Ah, sí. A ese actor que dices, lo vi de, que salía de hermano de, ay, ¿cómo se, de, de este actor que sale en 24? Ahorita se me están lleno todos los nombres. Sí, andamos mal, este, ay, ¿cómo se llama el de 24? El vampiro, tú, Michael. Exactamente, él. Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, exacto. Sí, sí, él, pues, aunque salen muchos actores famosos, ahí sale Mr. Bean y Woofie Goldberg, prácticamente él es el, él es el protagonista, ¿no? Claro. ¿Sabes también quién sale, quién sale de niño? El Robin Tickle, el que canta Plural Lines con Pharrell Williams. Ah, ¿cómo no? Sí. Era de los, de los amiguitos del Kevin. Muy bonito video, por cierto. ¿Cuál, cuál versión? Este, luego la platicamos. Órale, pues. Jonathan Brandy sale también por ahí, este, este chavito que ya luego se murió, que era muy bueno, salió en varias películas, salió en la historia sin fin, salió este, ¿en cuál otra salía el Jonathan Brandy? Ah, pues, en la de IT, en la versión de la, de la tele. De la tele. Él era, él era el niño principal, ¿no? El que tartamudeaba. Ah, mira, no sabía, no, no, no relacionaba el nombre del actor hasta ahorita que lo estás diciendo. Sí, cómo no, él salía en, en, en un programa tipo Star Trek, ¿no? Algo así. Pero era como acuático, ¿no? Acuático, sí, sí. Me quiero acordar cómo se llama ese, pero no me acuerdo de ese, de ese, de ese serie que dices. Es Blue, Blue Core. No, no, este, ahorita te digo, ahorita sí me acuerdo, y hay tiempo, te digo cómo se llama, este, cómo se llamaba el programa. Seth Green, también salió Seth Green, sobre todo me acuerdo del capítulo donde Kevin lo contrata para que pinte en la casa de una maestra, una maestra que estaba muy bonita, y se quedan con el dinero, ¿no? Salió en varios capítulos, pero sobre todo me acuerdo de ese. Este, no, 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 de ese no me acuerdo. Ya me entró la duda del, 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 del programa, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de, de Wonder Years, los años maravillosos. Priscila, ah, bueno, a ver, ¿qué pasó, Benjamín? No, 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 adelante, adelante. Pues yo creo que ya tenemos que llegar a la conclusión, porque si no, aquí nos soltamos cinco, seis horas hablando de cada capítulo que nos acordemos. Sí. Entonces, Priscila, me gustaría que hicieras una conclusión, ¿cómo te gustaría terminar este episodio? ¿Qué te gustaría decir? ¿Algún apunte más? No sé, ahí tú dinos. Mira, yo, esta, esta serie, sin duda es, es mi serie favorita, este, tengo dos, es la, la que ocupa el primer lugar, y yo, la verdad es, es una serie que es cien por ciento familiar, este, la puedes ver sin problema con, con tus niños, este, fíjate que me gusta mucho, y, y lo que remarca y lo que resalta en la serie, que es el valor de la familia y el valor de la amistad. Esto es lo que, lo que a mí me deja esta serie, que al final de todo, al final de los conflictos que puedan ocurrir en, en las relaciones con tu familia, con tus amistades, es tanto el amor que lo perdonas todo, ¿verdad? Y, 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 y al final esta unidad de, 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 de sus amigos que se vuelven parte de su familia, es lo que a mí me deja esta historia, creo que, que sí refleja muy bien el, el valor de, de la familia y de, y de la amistad. El, el último capítulo, yo lloré como no tienes una idea porque no se quedaron juntos, y, y cuando está el narrador diciendo, fui a recoger a Winnie al aeropuerto ocho años después con mi esposa y con mi hijo, yo dije, no, ¿cómo no se quedaron juntos? Tanto, 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 tanto que, que nos traían en los altibajos de que andaban y rompían y andaban y rompían. Al final de cuentas, siento que en esa relación como que prefirieron que la amistad siguieran, este, adelante, porque si ellos, a lo mejor si ellos hubieran tenido una relación, pues, ellos hubieran terminado distanciados, ¿verdad? O sea, no sé, es lo que yo quiero suponer, este, pero, pero sí, me, me deja este buen sabor de boca, esta, esta serie por, por el significado de, de la familia y de la amistad. Claro, es que esos, de hecho, son dos capítulos, los últimos dos, es así de continuación. Sí. Sí, es un capítulo muy fuerte ese que dices, y, y aparte platicaba Kevin en la narración que su papá se moría a los dos años, ¿no? Sí. Sí, 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 pegaba. Después de que se pelean, ¿eh? Después de que se pelean, porque Kevin lo abandona en el trabajo y se va a busca de, de Winnie para, para reconciliarse, este, y al final. Winnie lo engaña, lo engaña, ¿no? Aparte. Sí, sí, y él ve cuando ella está besando al salvavidas y todo. Fíjate que hay una parte ahí donde el papá va con Kevin, ahí donde se estaba quedando en el campamento, y, y llega y se salen los amiguitos con los que compartía la cabaña, y le da una, una bolsa, una maleta, y le dice, ten, te lo manda, te lo manda tu mamá. Este, son unas galletas y calzoncillos o no sé qué. Sí, calzones limpios. Sí, sí. Entonces, él se queda como esperando a que el papá pudiera expresarle que, que lo sentía, ¿verdad? Que lo quería, pero el papá nunca se animó a decírselo. Este, por, por la, no sé, la cultura, lo que, lo que sea, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y, entonces, él se decepciona mucho porque dice, di, o sea, di lo que sigue. Y él dice, bueno, pues, que te vaya muy bien. Este, tu mamá dice que te quiere mucho. Y, entonces, él se queda como diciendo, ¿y tú? Y él nunca le contesta a nadie. Y él se enoja tanto que, que le dice, no voy a volver. Y el papá se va. Y al final, cuando se reconcilian, cuando él se encuentra con, con el papá. Yo quiero decir otra vez. Este, cuando él se encuentra con el papá, pues, lo perdona, ¿verdad? Y se da cuenta que no todas las personas nos podemos expresar de la misma manera que nos es difícil por, por, por cómo fuimos educados, ¿verdad? Y este señor que, que era súper republicano y, y así muy fuerte. Muy patriota, ¿sí? Sí, muy patriota. Pues, ¿cómo le iba a decir a su hijo que lo perdonara y que regresara a trabajar y, y que lo quería? Entonces, eh, al final Kevin dice, no, pues, yo sé que mi papá sí me quería. Y el papá lo abraza, cosa que también se ve poco en los episodios, porque no muchas veces manifiesta este contacto físico con, con Kevin, pero las, las, las veces que lo hace, pues, eh, Kevin se siente muy bien, muy, muy querido. Sí, tienes toda la razón, Priscila. De hecho, hay un episodio donde por fin se está acercando a su papá, que están construyendo una casita del árbol, y los pone incómodos una, una vecina ahí, que plantaba naranjas. Sí, 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 sí. Y mi papá también era así. Yo me, me trataba de acercar a mi papá, así, no sé, cuando quería un adelanto del domingo o algo. Y antes de que yo dijera algo, mi papá me decía, dinero no doy, permisos no tengo. Digo, ahora sí que quieres. Digo, no, pues ya nada. Pero a ver, Benjamín, vamos contigo, ¿cómo quieres concluir este episodio? Oye, Mike, pues, híjole, tengo poco que decir, porque Priscila me lo robó todo, pero es lo mismo, ¿no? O sea, el reflejo de la, de, de la sociedad y de otros, quizá otros valores, ¿no? Yo, 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 yo creo que para cerrar también vas a tocar el tema de que están intentando hacer, este, el remake. Ándale, qué bueno que lo mencionaste. ¿Qué te parece eso? Mira, definitivamente, bueno, este, hablando así en general, va a estar ubicada con una familia afroamericana y, 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 y cómo, cómo viven ellos, este, Eh, pues, tengo entendido que va a ser entre los ochentas y los noventas, ¿verdad? Pero. Sí, sí, es una década después. Sinceramente, no creo que funcione porque esta, esta serie funciona, o sea, por, por dónde está situada, o sea, el momento cultural que están viviendo, ¿no? Este, la guerra de Vietnam, los hippies, o sea, tú lo puedes ver con la hija, ¿no? Este, eh, que, que era bien irreverente con el papá, pero, que, pero que al mismo tiempo lo quería mucho, ¿no? Y ella, él también la quería mucho a ella, este, eh, o sea, hablando de un, de un remake, no creo que funcione por eso, porque por todo lo que expresaba, ¿no? O sea, el, 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 las, los, las limitaciones que tenían las mujeres, ¿no? Y que, que, que van rompiendo estas dos, de estas dos, este, tanto Olivia de Abo como la, como Ali Mills, ¿no? La mamá, este, se me hace difícil volver a adaptar en una situación, eh, ligeramente cercana, ¿no? A eso, porque no, o sea, los ochentas y los noventas fueron diferentes, muy diferentes, ¿no? Y no, no, en mi opinión siento que no va a expresar, no nos va a dejar lo mismo, ni, ni creo que le vaya a dejar lo mismo a la, a las generaciones, este, este, por ejemplo a mis niños, ¿no? Este, no, no creo que les vaya a despertar los mismos sentimientos. Entonces, ahora, lo que sí sé es que, que Fred Saber está muy involucrado en eso. Sí, de hecho, él produce y dirige. Sí. Sigue en su Instagram, van, van a estar viendo que últimamente ha estado publicando así de que ya tenemos la casa de la familia, ya, este, le estoy grabando aquí cuando el niño va en su bici y así. Yo, yo, yo lo, yo lo que, por la, la manera que me enteré, este, fue de que, o sea, yo no sabía ni siquiera que él era productor y director, sabía que él estaba involucrado, pero hasta ahorita que tú estás mencionando, pues sí está, sí está muy involucrado, no me enteré porque Don Cheadle, quien hace de, de, de War Machine en los Avengers, va a ser el narrador. Ah, mira. Sí, este, entonces, pero no sé quién más esté en el cast, hasta ahorita es el único que yo sé que está, que está en el, en el, en el nuevo reparto. ¿Sabes qué sería, sería una sorpresa si de repente ponen que, que el vecino o el jefe del papá resulta que es Kevin Arnold y hace él su propio cameo, ¿no? No, pues ese sería el, que el capítulo que yo vería, yo creo. Ándale, a ver qué, qué sucedió con Kevin. Sí, pero sí, o sea, bueno, no, no creo que dejen las mismas experiencias, ¿no? Este, lo que tú decías, la manera de enseñar ahora es muy diferente de hace rato que tú estabas platicando de cómo el, el coach les enseña, les empieza a dar las clases de, de sexualidad. No, pues los, los niños de ahora ya saben más que uno, ¿no? Sí, 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 hubo muchos capítulos de esos, ya ves que hay muchos maestros, ¿eh? Que pasaron con Kevin, el maestro de matemáticas, la de música, la de teatro, uf, hay para, para contar, ¿no? Sí, 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 pero bueno, en fin, o sea, es una de, 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 yo creo que de mis series favoritas yo te las voy a decir, es, es este, en primer lugar es Luz de Luna, no sé si tú la llegaste a ver. Con, con Bruce Willis, claro que sí. Claro que sí, y Silver Shepard, y, y los años maravillosos, este, para mí esos son, 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 no, de mis series preferidas. ¿Y las tuyas, Priscila? Ay, hijo, a mí me, no, esta es la, la, el primer lugar, y la segunda, la niñera, de Nani. Ah, muy buena, sí, claro. Claro. No, 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 pues son, son, tienen, tienen muy buen gusto en televisión. Bueno, te iba a decir, este, el Chavo del Ocho y el Chapulima, pero, no, no, el, el Tonight Podcast no, no, no se presta a eso. Bueno, yo voy a concluir, fíjense, les voy a recomendar una película, van a decir, ¿qué tiene que ver con, con los años maravillosos? Resulta ser que se llama The Last Run, y justo la protagoniza Fred Savage. Ok. Y entonces era, les, les cuento la premisa de la película, porque se trata de un cuate, que tenía una novia, que, con la que duró toda la vida, así como si hubiera sido Winnie Cooper. Ajá. Y un buen día la novia se cansa de él, y lo engaña, entonces él queda desolado, porque él ya se había mentalizado que iba a estar con ella para siempre, y ya de un momento a otro, pues se queda sin pareja, y entonces un amigo lo malaconseja, y le dice que lo mejor que puede hacer, es acostarse con muchas mujeres. Entonces cada vez que se acuesta con una, pues va a ir desapareciendo el recuerdo de la ex. Ok. Y es como si fuera una versión alternativa de qué hubiera pasado con Kevin Arnold después de la serie. Ah, ok. Entonces está curiosa la película, y sale Amy Adams, la actual Lois Lane. Ah, cómo no, sí, entonces hay que verla. Ahí, ahí se las recomiendo, les repito el título de la película, se llama The Last Run, y es como una especie de continuación, si lo quieren ver así, de una especie de Kevin Arnold, pero es un Kevin Arnold enojado con la vida. Aquí justo la tenemos, la tenemos el póster enfrente, Mike, vienen en letras rojas y amarillas, y él viene con dos chicas a los lados. Ah, pues es esa. Ok. Ahí como curiosidad para que la vean. Anotada. Kevin Arnold. Ok, perfecto. Anotada. No me queda más que agradecerle su tiempo y sus experiencias aquí, Priscila y Benjamín, muchas gracias. Momento, Mike, quiero mandarle un saludo a Poyicio, por favor. Ah, que tenga bien. Que tenga bien. Anda vestido de hippie en honor a la hermana de Kevin. A Karen. Bueno, un saludo, si no es por esto no fuera posible, este enlace. Claro que sí. Muchas gracias Priscila, Benjamín, ¿tienen redes sociales? ¿Dónde pueden seguirlos? Gracias, sí, tenemos Facebook, a mí me pueden seguir como Priscila Sánchez, o en Instagram, perruiz83, y Twitter, la acabo de cerrar. Mike, Priscila es muy modesta, pero tiene una página donde tratan problemas socioculturales de las mujeres, que se llama Elegidas. Elegidas, todos los jueves a las ocho, estamos en YouTube, estamos en Facebook, así nos pueden encontrar. Priscila y Rebeca, somos las que dirigimos el programa. Y yo no, este... ¿Tienen página de Facebook también? Sí, es página de Facebook. ¿Cómo se llama? ¿Elegidas? Sí. Y ahorita mismo las estoy buscando para seguirlas. Ya las encontré, ya las encontré. Este mes vamos a estar hablando con varias parejas de varios problemas entre parejas. El jueves pasado hablamos de las finanzas, y mañana vamos a estar abordando el tema de la adopción en la pareja. Y invitamos a una pareja que acaba de adoptar un niño. Oye, están muy bien los temas, está interesante. Sí, sí, sí. Pues ya, ya, aquí ya Poyicio y yo ya los estamos siguiendo, ya los buscamos. Gracias. A mí me pueden encontrar como el esposo de Priscila Ruiz, este, un don nadie que pasa por la vida, y amigo de un dentista. Ah, perfecto. Pues ahí está amigos, aquí termina el episodio, y Poyicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No, no se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí, en el Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo, Poyicio? 4 Fantásticos contra X-Men. Que sí, así es, vamos a estar hablando del cómic de superhéroes. Pero, ya saben que las obras que tocamos aquí de cómic de superhéroes tienen que ser selectas, tienen que ser de historias muy buenas, y esta es una de ellas. Por Chris Claremont, por John Bogdanov, y por Terry Austin. Así que no se pueden perder, el siguiente domingo, nuestro episodio de 4 Fantásticos contra Hombres X. Nuestras páginas, en Facebook, en YouTube, en iTunes, y en iVoox, no se encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos comentarios, reseñas, valoraciones, estrellitas, pulgares arriba. Ya lo saben todo, todo es bienvenido. La página de un servidor, en Facebook, donde encuentran mi trabajo como autor de historietas, es Miguel Ángel Hernández Art. En Twitter me encuentran como Miguel A-N-G-H, y en Instagram estoy como Miguel Ángel H-D-Z Art. Ha sido todo, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos, y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao.